Nosotros vamos a defender las causas justas como lo hemos hecho siempre. Gobierne quien gobierne, siempre. Si hay algo que no van a poder decir ni de la CTA ni de la Cetera, es que no hemos estado en los lugares que hubo que estar. Y si reprimen a un maestro, sea el gobernador que sea, no tenga duda que ahí vamos a estar la CTA y la Cetera. No podemos admitir este tipo de hechos que se han visto en imágenes en las redes sociales es horroroso, parece ser una imagen recortada de lo que está pasando en Chile en este momento. Tenemos que ser lo suficientemente honestos y transparentes en la defensa de nuestros representados como para tener la decisión que tuvo la Cetera de convocar al Papa. El derecho a huelga es un derecho absolutamente legítimo, es un derecho constitucional. Y el problema acá es que ni siquiera están pidiendo aumento de salario, están pidiendo que les paguen en tiempo y forma los salarios, porque no pueden, están pidiendo que reactiven la obra social y que arreglen las escuelas. Entonces, hoy hablamos con el gobernador y le planteamos claramente que tienen que convocar una presa de diálogo y resolver el conflicto. Les tienen que devolver el dinero, no puede haber un descuento masivo, la gente tiene que llegar a fin de mes, tiene que vivir todos los días y tiene que sentarse a dialogar. Y también en ese diálogo tiene que estar la recuperación de los contenidos y de los objetivos pedagógicos, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!